Hoy os traigo una combinación tan explosiva como desagradable, y es que vamos a escuchar la opinión de Isabel Díaz Ayuso, que dijo en la Asamblea de Madrid, y también la de Eduardo Inda, que dijo en televisión sobre el reconocimiento del Estado palestino y cómo lo están utilizando, no porque les importe mucho el asunto, porque no les importa, y lo vamos a ver en este vídeo. De hecho, les importa más bien poco que esté masagrando a un pueblo entero como el palestino, sino porque básicamente consideran que de esta manera, y hablando sobre esto y diciendo las cosas que vais a escuchar ahora, pueden hacerle algún tipo de daño a aquel que odian con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su cuerpo, que es Pedro Sánchez y un gobierno de igualición por exista. Le va de eso, realmente. Porque si no, no tendría sentido que tuviesen esas posiciones después de que el Partido Popular hace apenas 10 años dijese todo lo contrario. Pero no nos adelantemos a la información, vamos a ver qué ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Estos son declaraciones en la Asamblea de Madrid. Recordaba el otro día Borja Semper, antes de escuchar esto, salía Borja Semper en televisión, en una entrevista en Telecinco, si no recuerdo mal. Ahora creo que lo pondremos también, para recordarlo un poco más adelante. Pero lo avanzo, diciendo, es que ya está bien de este espectáculo, que estamos hartos de que la política se haya convertido en esto de verdad, Borja Semper. Que tu partido es el de que te vote chapote, que tu partido es el de me gusta la fruta y que tu partido es el de esto que vamos a ver ahora mismo. Ayuso acusa a la izquierda de querer hacer con Jamás lo mismo que con ETA. Mata que yo te daré un Estado. Esto lo ha dicho la presidenta de un gobierno autonómico. Bueno, seguramente ya sois conscientes que lo dice para que no hablemos de su novio el Pelucas, que fue a declarar el otro día, el 20 de mayo, tenía que ir a declarar por un delito que decía Ayuso que no existía y se puso una peluca para que los periodistas no lo ubicasen, no reconociesen. Bueno, pues Ayuso, para intentar tapar toda la sarta de tonterías de la que se rodea y con la que convive, pues resulta que le tiene que decir tonterías como esta. A ver si viene Borja Semper a decir que ya basta de espectáculos. Con Jamás lo mismo que con ETA. Vamos a escuchar. Silencio, señor Padilla. Tú mata que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Es una barbaridad esto. Y además, blanquean el negocio de las drogas que solo arruinan familias y crea pobreza. Es capaz de mezclar ETA con Jamás y el negocio de las drogas. Es alucinante. La mujer que hizo una campaña política entera basada en el consumo de cerveza. Cerveza debe ser una cosa maravillosamente inocua. Bueno, en fin. Vamos a la barbaridad que ha dicho. Ella sabe que ha dicho una barbaridad, seguramente. Y yo estoy dejando de pensar un poco. Esto de que a veces lo intentamos intelectualizar desde la izquierda. Que decimos, no, porque Ayuso realmente es muy inteligente y siempre dice cosas que son una locura para que reaccionemos y así se hable de ella. Mira, yo creo que después de un tiempo de observación, yo creo que esto es mucho más sencillo. Y es que dice tonterías porque realmente piensa tonterías y porque la coherencia en su cabeza brilla por su ausencia. No tiene más que eso, seguramente. Dejemos de intelectualizar esto. Pero bueno, más allá de este tema, vamos a hacer como con ETA. Mata que te daré un Estado. Mata que te dará una comunidad autónoma. Pero qué tontería soberana es esa. ¿Cómo puedes decir que la comunidad autónoma del País Vasco es producto de una concesión a ETA porque estaba matando? Pero ¿cómo puedes ser tan corta de mente? ¿Cómo puedes mentir de esta manera tan soberana? ¿Cómo puedes tener una ignorancia tan supina y radical de la Constitución Española como para llegar a decir que la comunidad autónoma del País Vasco es producto de que ETA estuviese matando? Por favor. Por favor. Entonces el Estado autonómico entero en su construcción por aquel entonces, con las comunidades históricas, con las comunidades nacionales históricas de nuestro país, resulta que también es todo gracias a ETA. O sea, una tontería soberana. Pero es que además, sobre esa capa ridícula de tontería soberana, lo que hace es meter otra por encima. Y dice que es lo mismo que con Jamás. Mata y te dará un Estado. Y por eso el reconocimiento del Estado palestino. ¿Y sabéis qué está diciendo con esto aquí Isabel Díaz Ayuso? Está comparando con Jamás o está diciendo que son proclives a Jamás todo tipo de personalidades. Incluso ¿sabéis quién? El rey de España. Que es el primero que salió a decir la solución de los dos Estados. Habría que reconocer el Estado de Israel y habría que haber un alto al fuego inmediatamente. Reconocer el Estado palestino. Lo dijo el rey Felipe VI. Van a llamarlo también, ¿no? Pro Jamás. Su majestad pro Jamás, le va a decir Isabel Díaz Ayuso. Han hecho lo mismo que con ETA. Darle a Jamás lo que está pidiendo. Vas a llamar de vera al rey de España, pro Jamás. Vas a llamar también a Noruega, pro Jamás. Vas a llamar al gobierno conservador de Irlanda, pro Jamás. Vas también, ¿no? Vas a hacerlo y te vas a quedar tan ancha. Vas a llamar a 143 países de 193 de Naciones Unidas. Repito, 143 de 193. Es decir, la inmensa mayoría de ellos pro Jamás. Todos y cada uno de ellos. Es más, vas a llamar pro Jamás. Bueno, ahora vamos a ver a Eduardo Inde también. Que ya os podéis... Os voy avisando para que tengáis cuidado. Pero estáis llamando pro Jamás también a este señor de aquí. A Mariano Rajoy Bray. En la Moncloa, con el presidente de Palestina, comprometida con el proceso de paz en Oriente Medio, creemos que alguna solución de dos estados puede dar respuesta a las legítimas aspiraciones de ambas partes. Mariano Rajoy, ¿eh? O también exactamente lo mismo Mariano Rajoy ante la ONU diciendo esto. Sabemos que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la existencia de dos estados. El israelí y el palestino. Que convivan en paz y seguridad. Y todo retraso en la consecución de este objetivo conduce a una creciente frustración que se traslada al conjunto de la comunidad internacional. Y que lo que ocurre es que pasan cosas como lo que ocurrió en noviembre con aquel ataque execrable de Jamás a población civil israelí al que se agarra a esta gente como Ayuso para decir que todo lo que hace Israel ahora contra Palestina está justificado y después las más de 35.000, no me voy a decir muertes, pero no, asesinatos, masacre contra un pueblo sin capacidad de defenderse como es el palestino, posteriormente Israel. Si se hubiese accedido a la solución de los dos estados cuando tocaba, igual se habría evitado esto. Bueno, pues para Ayuso esto es hacer como Conecta, mata y yo te daré un estado. Y después se habla de consumo de drogas y no sé qué. El negocio de las drogas, después le dicen Óscar Puente hablando con Milei. Bueno, en fin, no vamos a entrar en comentar el tema de las drogas que dice Isabel Díaz Ayuso porque igual decimos alguna cosa que no toca. Porque vamos a lo que toca ahora, por desgracias, escuchar a Eduardo Inda en la mirada crítica de Telecinco también decir una barbaridad contra otra, frente a otra, decir una barbaridad tras otra frente a Juan Malamed, periodista del mundo, que por fortuna está defendiendo de una manera muy valiente y muy correcta la cuestión del estado palestino y contra la masacre que está produciendo Israel en Gaza. Aplaudo a Juan Malamed, después vamos a ver otro vídeo suyo, pero atención a esto. Bueno, aplacar los ánimos en un momento como el actual nunca me parece que esté fuera de lugar, pero yo quiero responderle a Eduardo Inda la barbaridad que acabas de decir sobre el reconocimiento del estado de Palestina. En ningún caso. No, barbaridad no. En ningún caso. Tú opinarás diferente. Es la misma barbaridad que ha dicho Ayuso. Así matamos dos pájaros de un tiro con esta respuesta de Juan Malamed. Hombre, decir que reconocer el estado palestino es hacerle el juego. Es pisotear la memoria de las 35.000 víctimas a las que Netanyahu trata como presuntos daños colaterales en un intento de genocidio que se está llevando por delante todo el derecho internacional y toda la legalidad. O sea, reconocer al estado de Palestina es el primer paso para darle dignidad moral a un país, a un estado que está siendo grullerizado por la parte de Cisjordania e invadido por la parte de Gaza, colonizado desde que se creó Israel. Y para llegar a la solución de los dos estados solo hay que reconocer el primer estado de Palestina. Decir que eso se abre el juego. El estado israelí ya está reconocido, evidentemente. ¿Te puede gustar lo que digo o no gustar? Pero esto es una barbaridad, no vamos a ver. Es una barbaridad. Y la memoria de las 35.000 personas, mira, a mí me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría que tú tuvieras respeto por las 1.400 personas asesinadas, violadas. Veis lo que decía, vuelven a repetir lo de las personas civiles israelíes. O sea, se centran en las 1.400 a las que aquí te está diciendo Juanma. Por supuesto que sí, también estoy en contra de esas víctimas. Es que la cosa no es elegir unas u otras, es estar en contra de cualquier tipo de agresión contra personas civiles. Y no es tan difícil de entender. Yo estoy en contra de que asesinen civiles, me da igual si son palestinos o israelíes. Es básicamente nuestra posición. Pero ellos lo que hacen es repetir constantemente 1.400 víctimas israelíes para no hablar de las 35.000 palestinas. Que es una cosa completamente intolerable. Niños de Collados, el 7 de octubre, porque me gustaría que lo hicieras. Y mi condena máxima. No, tu condena máxima… Está diciendo mi condena máxima. O sea, no lo puedo decir más claro. Con la boca chica. A ver, va a ser… Lo hice con la boca chica, pero por favor. Perdóname, perdóname, compañeros. Inda, déjame, Inda, permíteme que dirijo la tertulia y déjame llevar un poco los temas, porque si no se nos van. Déjame luego terminar de contestarle. Es alucinante. O sea, con tal de intentar justificar los 35.000 asesinados de Israel en Palestina, hacen lo que sea. Repetir constantemente, no, condenas con la boca pequeña. Pero ¿qué con la boca pequeña? Lo condenamos absolutamente todo. Que es lo que hace alguien comprometido con los derechos humanos y con el derecho internacional. O sea, que es tan básico. Pero bueno, ya veis que están a años luz. Tanto Ayuso, en este caso, como Eduardo Inda y sus voceros. Bueno, básicamente, todos los que sacan buenos dineros de sus colaboraciones privadas con la publicidad institucional de las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Y esto que veis aquí es una cosa alucinante. Porque Javier Nar, ya sabéis, eurodiputado de Ciudadanos, de manera inesperada, diría yo, se ha enfrentado con Alfonso Serrano, ya sabéis, con el número 2 de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y le ha dicho de todo. O sea, le ha cantado las verdades, una tras otra, de una manera muy contundente. Y además, como decía, inesperada. Porque precisamente Javier Nar no es que sea siempre la voz más lúcida en política española. Pero se ve que respecto a la cuestión palestina, pues tiene un alineamiento, una alineación bastante clara con los derechos humanos. Menos mal. Porque ya os digo, en España, por fortuna, hay una gran mayoría de españoles que está de acuerdo con el reconocimiento del Estado palestino. Esto que salió el otro día Pedro Sánchez a decir que iban a reconocer desde el gobierno el Estado palestino es reconocer una cosa que en la sociedad ya reconocemos. Que es que mayoritariamente, seamos de izquierdas, de derechas, o seas de arriba o de abajo, en general tiene simpatías por el pueblo palestino. Bueno, pues ahora la derecha ha cogido, no sé, el tótem de defender a Israel y la barbaridad que está cometiendo ahí. Simplemente por ponerse en contra del gobierno. Pero por fortuna, algunos, como en este caso Javier Nar, pues se mantienen en su posición. Y vais a ver cómo barre, Alfonso Serrano. Es cierto, es que... Perdóname, déjame decir algo, y es el siguiente. En esta mesa estamos seis, y los seis somos imbéciles, lo cual estoy dispuesto a aceptar, y el único inteligente es usted que lo ha convertido bien. Primera parte, ¿no? Primera parte, o sea, la proporción es seis a uno, usted gana. Segunda parte. El hecho de decir que ya vamos al fondo del tema. Primero, la equiparación es la que es, y no le dé usted más vueltas. Le reitero, le reitero, le reitero. Están hablando aquí sobre lo que hemos comentado antes, de Ayuso diciendo que lo mismo que ETA jamás darle un Estado y darle a la comunidad autónoma a ETA. O sea, delirante. Y Alfonso Serrano ha entrado aquí en todas mentiras, evidentemente, a intentar proteger a su jefa, y Javier Nar le está diciendo que sí, que somos todos aquí imbéciles y tú eres el único listo. Fantástico. Ser militante de un partido no significa aceptar, como le dije antes, la sodomización intelectual por parte del amado líder, que es lo que está pasando en tantas veces y que ahora estoy observando en usted, defendiendo lo que yo estoy convencido que usted no cree, porque si se lo cree, ya tendríamos que hablar de otra cuestión. Pero es que hay un tema que es el siguiente y es profundamente repugnante. No se está reconociendo a Palestina porque jamás haya asesinado a 1.400. Se está reconociendo Palestina porque Israel ha asesinado a 35.000 palestinos y no hay camino otro para la paz que el reconocimiento. Así que tenga un mínimo de decencia intelectual y no los trate de imbéciles. Después de esto, te recuperas difícilmente, ¿eh? Alfonso Serrano. También os digo, está acostumbrado, ¿eh? Alfonso Serrano a enfrentarse a este tipo de zascas en directo, en redes sociales y en todos los sitios. Lo conocemos bastante bien en este canal. Pero en este caso, que venga además de Javier Nart, este tremendo bofetón dialéctico. Ténganos un poco de respeto, no trate como idiotas. La sodomización frente al líder a la que se somete Alfonso Serrano. Y que además está diciendo una cosa. Javier Nart aquí ha hablado con el idioma del sentido común. A pesar de que seguramente en muchas cuestiones políticas estemos en las antípodas ideológicas, cuando se trata de algo tan básico como no defender una tontería como la que ha dicho Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, es que hasta Javier Nart y yo y mucha gente de este país, tanto progresista como conservadora, podemos estar de acuerdo. ¿Cómo puedes decir la comparación de ETA y Jamás? ¿Cómo puedes decir que estamos reconociendo gracias a Jamás? O sea, son locuras. Pero estas locuras, bueno, aquí vemos otra vez. Mariano Rajoy diciendo exactamente lo mismo. Claro, el Partido Popular condena ante la ONU, además, que antes no sé si lo he dicho. Reconociendo el Estado palestino en 2013 ante la ONU, desmonta y demuestra la moralidad del Partido Popular. Si es que ante la ONU, en 2013 y en el 2014 votaron en el Congreso de los Diputados a favor de una resolución. Bueno, pues la reacción, ¿cuál ha sido? Pues que la embajadora de Israel se ha pirado para Israel. Esta señora, no sé si la recordáis, es una señora que tuvo una entrevista a la hora de la 1 con Silve Charrondo. Y empezó a decir, yo rechazo que estamos asesinando a gente en Palestina. Y Silve Charrondo le dijo, hombre, puede rechazar usted lo que quiera, pero es que las imágenes son las que son, los números son los que son. Y es que no solamente están asesinando a palestinos, es que han asesinado a más de 100 periodistas, a colaboradores internacionales de ONGs como la de José Andrés. Es decir, tampoco, no sé, pueden vivir en su mundo mágico y hacernos ver que todo tiene que ver con el malvado jamás. Pero es que ya hay un número que es completamente intolerable y que lo dice absolutamente todo el mundo. Bueno, pues esta señora, que acabó tan mal en aquella ridícula entrevista en la que salió escaldada, pone nuestra total repulsa a las declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque ha hecho un vídeo diciendo que el reconocimiento del Estado palestino es una cuestión de derechos humanos, ilegal y internacional, que es lo mismo que podría haber dicho, por cierto, Mariano Rajoy hace 10 años, o el propio rey de España hace dos días. Porque el rey de España, insisto, también lo ha dicho. A ver si son capaces de llamar pro jamás al rey Felipe VI también, Isabel Díaz Ayuso. La situación palestina nos obliga a no quedarnos aquí, tenemos que seguir trabajando para acabar con el genocidio y conseguir un alto el fuego. Totalmente. Es que, no sé, blanco y en botella, leche, evidente, negro sobre blanco, eso, obvio. Y dice, han utilizado, que ha utilizado la expresión de jamás desde el río hasta el mar. Porque en el vídeo, pues en algún momento... Lo mínimo es no poder hasta el mar. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Dice, Palestina será libre desde el río hasta el mar, que dice aquí la embajadora de Israel que es un lema de jamás. A pesar de que lo haya utilizado mucha más gente antes, a pesar de que lo haya utilizado también el movimiento de liberación palestina laico, que no tiene nada que ver con jamás. Bueno, pues ellos deciden que esto es un eslogan de jamás y que se lo dice ser jamás. Fantástico. Esta expresión es un llamamiento claro a la eliminación de Israel fomentándolo. Atención a esto, la eliminación de Israel fomentando el odio y la violencia. No como lo que hacen ellos, por supuesto. Las proclamas antisemitas no pueden tener cabida en una sociedad democrática que tiene esto de antisemita. Así que aquí nadie está en contra de los judíos. Por fortuna, de hecho hay cientos de miles de judíos que están en contra de lo que está haciendo Israel. Hay manifestaciones masivas de judíos por todo el mundo pidiendo que esto termine. No es una cuestión de antisemitismo. Y si alguien es antisemita, que se lo haga mirar porque tiene un problema gordo. Y de hecho que se lo haga mirar las extremas derechas sobre todo, que son los que tienen más antisemitas. Que está todo el rato Ayuso y el Partido Popular hablando de antisemitismo cuando están gobernando con las extremas derechas en todos los lados. Si quieren ver antisemitas, fíjense en los nazis, va a empezar. Que tienen muchos a su alrededor y parece que no se dan cuenta. Pero no es una cuestión de antisemitismo. Es una cuestión de acabar con una masacre tan sencillo como eso. No suelen tener cabida en una sociedad democrática. En cambio, asesinar a 35.000 personas sí tiene cabida en una sociedad democrática. Es que manda narices. Y es absolutamente intolerable que hayan sido pronunciados por una vicepresidenta del gobierno. Espero que España cumpla el compromiso de luchar contra el antisemitismo. Insiste. No tiene nada que ver esto con antisemitismo. Que adquirió a través del Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía. Dejad de arrogaros la representación de los judíos y del semitismo. Porque esto no es semitismo, esto es sionismo. Esto es el Estado de Israel. Esto no es el Estado de todos los judíos. Ni representa a todos los judíos. De hecho, dentro del propio Israel también hay mucha gente que se está manifestando contra lo que está haciendo Netanyahu. Pero, en fin, que sí. Que atacar a Netanyahu y la masacre ahora resulta que es antisemitismo. Bueno, pues aquí le ha contestado muy bien Dani Domínguez. Le pone. Matar a 35.000 personas y masacrar a un pueblo durante décadas se parece más a la eliminación que una simple frase. Y es que tiene toda razón del mundo porque pone aquí. Esta expresión es un llamamiento claro a la eliminación de Israel. Bueno, pues como dice aquí Dani. Matar a 35.000 personas y masacrar a un pueblo durante décadas se parece bastante más a la eliminación que decir una simple frase de desde el río hasta el mar. Por favor, no nos tomen por tontos. Vamos a ver otro vídeo de Juan Malamed que lo explica también muy bien. Hombres, ¿cuántos de esos niños eran terroristas? ¿Los 25.000 que ya se han identificado eran terroristas? ¿De verdad nos está diciendo un partido político como Vox o un dirigente político como Netanyahu que había que matar a esa gente para acabar con el terrorismo? ¿De verdad nos toman por tan ingenuos? Es que no tiene ni un pase ese argumento. Ni existe la ley del talión ni la ley del talión multiplicada por 50.000, que es lo que está haciendo Netanyahu. No se puede, de verdad, es de una pobreza intelectual. Argüir que, bueno, que es que para acabar con jamás hay que disparar a los campos de refugiados, hay que disparar a los hospitales, hay que decirle a la población gazatí que se vaya para el sur y luego... A las ONGs. ...con barrear el sur. Hay que mantener a los camiones de ayuda humanitaria bloqueados por cualquier nimiedad burocrática para que no entre la ayuda alimentaria. Hay que dejar sin anestesia a los hospitales. Eso es lo que nos están diciendo. Hay que dejar sin agua, sin ayuda, a niños desvalidos y a mujeres embarazadas, a un hospital de neonatos. Eso es lo que nos quieren decir. Que no se está produciendo una masacre allí. Por supuesto que se está produciendo una masacre. Y este reconocimiento del Estado de Palestina, claro que tiene mucho de reacción a esa masacre. No de premio al terrorismo. Y me parece un insulto hacia todos los demócratas que queremos el reconocimiento del Estado palestino que nos digan eso. Todos estamos contra jamás. Claro que sí. Qué bien explicado. Qué buena respuesta. Y además de una persona que trabaja en el mundo, que no es precisamente un socialcomunista peligroso, pero que es una posición completamente decente. Es que ya veis, aquí estamos escuchando a Javier Gernard tener una posición decente. A gente que trabaja en el mundo también, evidentemente, tener una posición muy decente. Porque es una posición comprometida con el respeto a los derechos humanos y con llamar a las cosas por su nombre. Una masacre es una masacre. No es una defensa. No es una legítima defensa, ni mucho menos. Bombardear un campo de refugiados no es legítima defensa. Bombardear un coche de una ONG no es legítima defensa. Bombardear ambulancias no es legítima defensa. Impedir la entrada de comida y agua en la Franja de Gaza no es legítima defensa. Es una masacre. Y hay que decirlo, sin miedo. Pero después viene gente como esta. Bueno, ya habéis escuchado a Ayuso, habéis escuchado a Inda. Ahora venimos con Feijo, que en muchas ocasiones lo confundíamos incluso a la hora de referirnos a él con Mariano Rajoy, porque eran dos líderes gallegos que parecían, bueno, más o menos moderados. Venía pues Feijo también a traer la moderación de nuevo. Bueno, pues ahora mismo no puede estar más alejado de la posición de Mariano Rajoy por aquel entonces, diciendo y saliendo a decir explícitamente que había que reconocer, incluso en la ONU, en Naciones Unidas, el Estado palestino. Porque en este momento lo que teníamos que conseguir era la liberación de los rehenes que jamás ha secuestrado. Algunos de ellos los ha asesinado, otros los ha torturado. En definitiva... Y se le olvida que otros cuantos han muerto bajo las bombas de Israel o que están bombardeando la Franja de Gaza sin parar, sabiendo que ahí están los rehenes. Y los familiares de esos rehenes están diciendo, por favor, paren ya, alto el fuego. Y es la única forma que jamás los libere y empezamos una negociación. Pero Israel, bueno, Netanyahu concretamente, les da igual. Es que aquí hablar de los rehenes cuando es Israel, cuando es Netanyahu el primero que le dan igual los rehenes, pues es muy fuerte. Para intentar justificar la masacre, insisto. Los rehenes que todavía están vivos. El alto el fuego. La ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que está impidiendo a Israel que entre. Es que es alucinante. Es prioritario. Es lo que teníamos que... Es prioritario. Es prioritario y no hacéis absolutamente nada. De hecho, lo único que hacéis es poneros de lado de Israel. Entrar y hacer ya. Y después sentarnos, obviamente, para ver cómo somos capaces de buscar una solución duradera. El gobierno lo que ha hecho es romper por un problema de política interna, concretamente de la situación política del presidente, y buscar una cortina de humo utilizando al pueblo palestino. ¿Y cómo puede ser más cutre? ¿Cómo puede ser más torpe? Como para decir que mientras hay un genocidio en marcha, mientras hay una masacre de la magnitud que está habiendo en marcha, salga Feijóa a decir que el reconocimiento del Estado palestino es por una cuestión interna de España. Mientras en Europa lo reconoce al mismo tiempo Irlanda, mientras lo reconoce también Noruega, mientras en el mundo entero hay 143 países, insisto, de 193 que lo reconocen. Ahora resulta que Irlanda también viene a salvar la situación interna dentro de España de Pedro Sánchez, que Noruega también, que los 143 países también. Es que de verdad, Feijóo, es que hablas como si nos tomases por tontos. Habla como si nos tomase por tontos a todos los españoles. O sea, que todos ahora se han puesto de acuerdo para salvar a Pedro Sánchez. Pues hay cosas más importantes que la política interna de España y que las tonterías a las que nos tenéis sometidos. ¿Para qué? Es que le falta decir, bueno, lo está insinuando de alguna manera, se reconoce Palestina para que Sánchez no hable de Begoña Gómez. O sea, le falta decir esto. Pero ¿cómo puedes ser tan corto de miras? ¿Cómo puedes ser tan ombliguista? De verdad. ¿Cómo puedes mirarte solamente al ombligo y pensar que aquí tus obsesiones personales, con cosas que además están completamente desacreditadas y desmentidas, como lo del asunto de Begoña, que ya hay un informe hasta de la UCO, de la Guardia Civil, diciendo que no hay nada? ¿Cómo puede ser que tú pienses que todas tus obsesiones es en torno a lo que gira el mundo? Pues no. Una masacre de 35.000 civiles en Palestina es mucho más importante que tus cuestiones de política interna que dices. Solo faltaría que se reconociese por eso Palestina. Solo faltaría que viniese también Noruega e Irlanda a apoyar a Pedro Sánchez por esas cuestiones. O sea, es que de verdad nos toma por tontos. Lamento profundamente. Porque utilizar a un pueblo como el palestino para solucionar un problema interno, un problema de corruptelas del entorno del presidente y del Partido Socialista y del gobierno es inmoral. Pero de verdad se lo cree esto. Que estamos hablando de reconocer el Estado palestino para intentar, no sé, no hablar de la cuestión de, no sé, de la corrupción en España. De verdad es tan torpe, es tan miope. Es tremendo. Bueno, aquí vamos a escuchar a Lobato, como contesta, bueno, ha anunciado querellas de hecho, con Ayuso, tras hablar de las cosas que ha dicho y de ETA y de Jamás y mezclándolo todo en una especie de cóctel ridículo que estamos acostumbrados a ver, nosotros rechazar, pero sus votantes a bebérselo entero. Es que las mujeres gracias hagan con Jamás lo mismo que con ETA. Tu mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tu mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están a dar. Hoy la señora Ayuso ha acusado al PSOE de incitar a ETA a matar directamente. Ya sabíamos que no había límites, pero a mí esto, sinceramente, me parece repugnante, absolutamente repugnante. Y tendrá que decidir, por supuesto, el PSOE a nivel federal, pero yo soy partidario de responder a Ayuso con seriedad, con respeto y con querellas. Y yo creo que hay dos opciones. Una, liarnos a leches todos, que es una opción. Oye, tú me insultas, pues yo cuatro veces más y yo tras cuarenta y a ver si nos vemos fuera. Esa es una opción. Y otra opción, responder con seriedad, explicando las cosas como son, con respeto, pero a la vez con querellas. Y ya está. Y oye, si hay cinco querellas y cuatro no, pero una sí, pues a lo mejor la democracia algo crece. Y algo aprendemos todos de cómo se puede y no se debe actuar en política. Creo que hoy la señora Ayuso ha hecho un ejercicio de mimetismo absoluto con Miley. Creo que están exactamente al mismo nivel. No hay diferencia alguna entre la dialéctica. Solo le falta cantar a Ayuso, pero sí. La de Ayuso y la de Miley. Y creo que la Comunidad de Madrid, sinceramente, no se merece esto. No se merece estar con este tono, no se merece estar con un ataque a los principios y a los valores que nos definen como región cada día frontalmente por parte de la señora Ayuso. Bueno, pues muy bien. O sea, Lobato anuncia querellas y ahora vemos lo de Borja siempre que os decía al principio, que es lo que hay que hacer. Y es verdad que Ayuso está en un modo Miley. Ayuso ya era Miley antes que Miley ganase las elecciones en Argentina. Es decir, era una barbaridad muy gorda y sin demasiado criterio. Pues ahora Rodeta y jamás. Y quiero terminar con esto que os decía al principio, que es que ilustra a la perfección los perdidos que están en el Partido Popular. Es que entrevista en Telecinco dice, ni la política española ni los españoles merecemos este espectáculo continuo. Y nos lo dice, no vamos a poner ni el vídeo. Lo veremos en otro vídeo y lo comentaremos más profundamente. Pero de verdad nos lo estás diciendo Borja Semper. Siendo tu partido el de que te bote chapote, el de me gusta la fruta, el de escuchar a Ayuso ese mismo día que tenías la entrevista a Borja Semper diciendo que jamás haces lo mismo que ETA mata, que te dará un Estado y te dará una comunidad autónoma. Y dices, ni la política española ni los españoles merecemos este espectáculo continuo. Nos lo dices tú. De verdad. Siendo del Partido Popular. Es alucinante. Es completamente alucinante. De verdad. O sea, deben tomar por tontos a sus votantes y al resto de españoles. Pero es que esto como quieras que cuele, por favor. O sea, contrastando él. No merecemos este espectáculo. Después viéndolo a Ayuso, ¿cómo se sostiene esa opinión? En fin. Os leo los comentarios. Quiero saber qué opináis sobre el asunto de Ayuso, comparando a jamás con ETA, diciendo que le hemos dado una comunidad autónoma a los vascos por eso. También el asunto de Eduardo Vinda hablando con Juan Malamét y Javier Nart, pues dándole ese tremendo mamporrazo a Alfonso Serrano. Os leo los comentarios atentamente y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.